Cada vez que no te miro me olvido de lo que estaba por pensar Quiero decirte te quiero conmigo y lo que digo es de verdad No es que te mire, no te quiero mirar Solo quiero ver quien te acompaña Miro hacia atrás y no encuentro un lugar entre tus palabras Quiero decirte al oído sin vos lo que digo está dicho en mis ojos No es que te mire, no es que quiera mirar Simplemente prefiero evitarte Quiero que el sol no vuelva más acá Quiero que estés allá donde ya no pueda verte más Cada vez que veo en la forma en que me quedo te persigo a donde puedo y ya no puedo seguir más Cada vez que veo en la forma en que me quedo te persigo a donde puedo y ya no puedo seguir más Cada vez que no te miro me olvido de lo que estaba por pensar Quiero decirte al oído sin vos lo que digo está dicho en mis ojos No es que te mire, no te quiero mirar Solo quiero ver quien te acompaña Quiero que el sol no vaya más allá Quiero que siempre estés donde ya no pueda verte más Cada vez que veo en la forma en que me quedo te persigo a donde puedo y ya no puedo seguir más Cada vez que veo en la forma en que me quedo te persigo a donde puedo y ya no puedo seguir más Cada vez que veo en la forma en que me quedo te persigo a donde puedo y ya no puedo seguir más ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.